¡Burgo! Pero yo aquí no veo arroz. ¡Ándos el risotto! El risotto sin arroz, ¿cómo lo preparas? Pues mira, ponemos un poquito de aceite primero en la sartén. Perfecto. El buen aceite de oliva virgen, que no falte. Tres cucharaditas. Y a continuación, ¿qué vas a poner? Añadimos puerro. Puerro bien picadito, que va a aportar un sabor muy rico, ¿verdad? Eso es. Marchando el puerro. Una buena cantidad de puerro. El puerro es como la cebolla, no debería faltar en ningún plato. ¿Verdad? Me dice Ana que el puerro no debería faltar en ningún plato. Más suave incluso, ¿verdad? Que la cebolla, para este risotto. Efectivamente. Y una vez que se cocina, queda como mucho más cremoso que la cebolla incluso. En casa lo tendríamos un poquito más de tiempo, pero una vez que está pochado, ¿qué le añades a continuación? A continuación, le echamos los hongos que tenemos troceados. Vaya, vaya, maridaje, perfecto. Los hongos, el puerro. Dale un menito a todo esto. ¿Cómo huele, Ana? ¿Cómo huele? Me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar. Casi, casi me llega. Y en un sin vivir. Yo estoy en un sin vivir porque Diego nos habla de risotto, 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 pero aquí el arroz no lo veo por ningún lado. Yo tampoco, ¿eh? ¿Qué arroz vas a poner? ¿Qué no arroz vas a poner? Por eso mismo es un falso risotto, porque en este caso no lleva arroz y lo que le ponemos es trigo tierno. ¿Trigo tierno? Aquí tenemos el trigo tierno. ¿Pero es como una especie de pasta o trigo? Es trigo, es el grano del trigo. Es un trigo tratado, para que le han mentido humedad, para que pueda cocerse. No lo había visto nunca. No lo tiene una vez cocido. ¿Y cuánto tiempo lo tienes cocinando? Unos 10 minutos, más o menos. Pues venga, échale el caldo y lo vamos a dejar que se vaya haciendo lentamente ese falso risotto. Con un caldo del mismo lechazo que hemos hecho. Perfecto, ¿cómo huele? Madre mía, qué escándalo. Lechazo que has cocinado aquí a baja temperatura, ¿verdad? Correcto, Sergio. Pues mira, nosotros cocinamos el lechazo 10 horas a 75 grados. 10 horas a 75 grados. Claro, todo meloso, todo tierno, jugoso. Queda concentrado, se concentran los jugos al cocinar al vacío. Y una vez que está ya tierno y cocinado, ¿cómo lo rematas? Este que tienes por aquí. Ya tenemos uno doradito que te va a enseñar Diego cómo ha quedado. Ponlo por ahí, Diego, y dale un portecito. Ha quedado de rechupete, ¿eh? Fíjate, qué maravilla. Y como mantequilla. A ver, por dentro, mira, mira, todo jugosidad, todo terneza y aroma. Bueno, pues mientras que este risotto que tenemos por aquí, mirad cómo va, se va cociendo. Ese falso risotto, ¿verdad? Falso risotto, eso es. Y como ya tenemos uno terminado y también tenías por ahí la salsa del cordero, ¿por qué no emplatas? Vamos a emplatar para ver ese resultado final. Venga, todo tuyo, Diego. Muy bien. Pues primero ponemos en la base del plato una cucharadita generosa. Ha quedado cremosito, como tienen que quedar los risottos. Queda cremoso. Al echarle el juego del lechazo. A continuación, ¿qué le vas a poner? Después colocamos... Así, rematamos el plato muy bien. Venga, ponemos el lechazo. Muy bien, vaya pintaza. Y aquí te dejo esa salsa, que es una reducción con todo el sabor de los huesos, ¿verdad, el cordero? Una reducción, que tenemos unas seis horas, reduciendo todos los huesos del cordero. Echa por ahí. Y terminamos... Perfecto. ...salseando el plato. Pues fíjate, Ana, qué espectáculo, Diego. Felicidades desde el Hotel Ciudad de Burgos. Aquí tenemos ese lechazo con falso risotto. Buen provecho y a cenar. Un plato que lleva su tiempo y que os ha quedado así de bien. Gracias. Un plato que lleva su tiempo y que os ha quedado así de bien.